muy buenas a todos chavales qué tal cómo estáis vamos de nuevo con otro vídeo un vídeo muy especial vamos con la script scottish tryhard 5.0 en la cual la tenemos en español y vamos a enseñaros cómo funciona vale lo importante del vídeo es encontrar el antirretroceso en tres fases vale pero antes tengo que dar un pequeño paseo por todos los muchos y todo lo que hay vale hay más list vamos a ver cómo la tenemos puesta y cómo la vamos a dejar pues administradores primaria mucha de o mp2 vale pero si la queréis en el 3 subís y bajar flechas ningún problema yo la pongo el 3 vale le damos al triángulo para ir a la secundaria le damos a god 6 1 la ponemos en el 2 y el perfil extra lo ponemos en el en el 1 perdón en el 2 que son para cortas distancias el 1 es para armas del suelo el 2 para corta distancia y el 3 para largo alcance por lo tanto primaria el 3 secundaria el 2 para media distancia y para perfil extra que lo voy a usar como pistola perfil 2 vamos a la derecha entramos a taylor primaria vale elegido el v1 en este caso le vamos a meter el 2 porque estamos en primaria que para largas distancias el aim assist le vamos a preferir secundario le metemos el 2 y el perfil extra le metemos el 2 vamos para atrás le metemos el aim assist de oriente de cadera lo tenemos totalmente activado y lo dejamos en perfil primaria vale círculo en secundaria lo dejamos en círculo también vale bajamos y subimos flechas círculo y en perfil extra subimos y bajamos flechas en círculo también vale chicos volvemos a primaria vamos para la derecha y esto veis los accesorios los la talla vale la velocidad y la forma vale chicos aquí lo tenéis todo largo alcance y demás vale chicos secundaria igual vale vamos a la secundaria tenemos la talla velocidad secundaria y demás vale perfil extra 35 30 y círculo vamos a salir de aquí le damos administradores que ya hemos ido vale mod de disparo vamos a ver todos los modos de disparo que tenemos fuego rápido en primaria secundaria y perfil extra vale como veis en perfil extra tenemos fuego rápido activado le damos a la x y le hemos puesto unas reproducciones por segundo de 15 vale esa es la velocidad con la que queréis que dispare esas esas balas vale chicos vamos a duales vale de fuego rápido apuntado disparo lo tenemos apagado vale estos son botones que otros queréis tumbar disparar tumbado mientras dispara se tumba al suelo burple shot no lo traducido porque no me cabe vale es mientras te tumbas una vez desde cadera una vez que disparas desde cadera vale con el arma secundaria suele ser su fusil vale el muñeco se agacha sigue disparando y se levanta y salta mal todo eso automáticamente o lo enseño así podemos enseñarlo por aquí mal vamos a ponerlo aquí activado lo guardado vamos a ver por ello veis esto lo que hace vale chicos dispara de cadera se agacha salta y eso lo que hace vale chicos volvemos a entrar vamos a traer donde estábamos al burple lo desactivamos vamos disparo agachado vale ese es el crouch vamos a ver lo que hace vale mientras cuando disparas se agacha vale chicos un buen mod la verdad vamos a por ello vamos a ver donde nos habíamos quedado aquí lo tenemos activo lo desactivamos saltar mientras disparas vale el auto aim marcar el enemigo yo por ejemplo tengo activo le doy a la x y cada dos segundos me marca un enemigo vale vamos para la derecha 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 y demás estos son los motos disparo ahora los motos de ayuda auto respirar el disparo para francotiradores disparo silencioso el igual sign slide cancel el saltarín curatazo rápido serpiente la velocidad la metemos al 0 2 menos 0 2 vale en la tecla de sensibilidad le damos activado y sensibilidad general sensibilidad de apuntado y sensibilidad de disparo podéis hacer todo esto retocarlo el print antico infinito cancelar el salto del delfín y el cambio de arma vale ahí estamos aquí estamos amando muy importante vamos nuestra forma de jugar yo lo tengo por defecto el tipo de palanca que vosotros tenéis legado zurdo legado zurdo por defecto y demás para los ponéis ponerla como vosotros queráis vamos al invertido un bloque de vibración lo podéis poner activado gatillos sensibles lo activamos si queréis cambio toque de guardado y lo tengo apagado vale el botón de mapeo y demás esto tiene estas cositas vale perfiles muy importante vamos a la sección importante vale para que tengáis un buen cambio de armas y demás botón de perfil triángulo mantenéis poner el triángulo vale pondrá pulsa el botón en vez de triángulo podrá pulsa botón simplemente tenéis que mantener pulsar el botón en el que creéis este este botón de perfil vale yo lo tengo triángulo luego al asignar al botón l1 perfil extra le doy mantengo el triángulo y la flecha hacia abajo para entrar al perfil extra cambiar perfil al r3 y pan y la cruz está hacia abajo perfil de luces y lo tengo en primaria lo tengo en azul vale le tenéis que dar cada vez al r3 y se cambiará el color en vuestra en vuestro conoz aquí no se ve porque está la pantalla muy cerca pero él es como se hace vale el nombre de las armas fusil de asalto y demás ya hemos entrado perfiles y ahora sí vamos a hay más listo perdón a anti recoil como veis tenemos el legendario tenemos el polar y tenemos el avanzado nosotros vamos a ir al avanzado vamos a entrar a híbrido y vamos a dar vertical por ejemplo para controlar el vertical inicial que son las primeras 15 balas las primeras cinco balas vamos a ver cómo va vale vamos a encontrar las primeras cinco balas veis que casi no pega el salto pero bajar un poquito más vamos avanzado a híbrido y le damos a 30 guardamos vale veis que ya no salta eso sí muy importante vamos a avanzado híbrido le metemos un tiempo de 3000 perdón que no lo he dicho antes y el tiempo horizontal de 1000 ahora sí habrá que retocar esto de aquí al 20 vamos a ver como veis es asar esas balas primeras cinco balas ya no tienen retroceso vale pero por lo tanto vamos a ver todo el cargador veis como ya se va para arriba entonces hay que retocarle el medio vale vamos a híbrido otra vez avanzado el inicial ya lo hemos tocado vamos a tocarle el medio le ponemos al 20 vale y al último final vamos a darle al 20 vamos a ver qué es lo que hace y guardamos en chicos que ya se queda pero al final baja por lo tanto vamos a híbrido vamos al primario perdón al final al apartado final y le bajamos la fuerza para que no baje tanto al 17 y así es como se retoca como viva y para la derecha simplemente no metemos en avanzado vamos a inicial del horizontal y si le das para la derecha o sea si va a la izquierda se va negativo para que se va a la izquierda vale simplemente las balas iniciales y final le ponemos al menos tres también vamos a ver y así es como se obtiene casi un alma perfecta simplemente hay que retocar y otra vez el recueil vale el principio del final lo metemos al 7 vamos a ver cómo queda vale chicos como veis ya tenemos el retroceso totalmente perfecto se puede ajustar un poquito más pero queda absolutamente perfecto vale es una auténtica pasada así como se controla y así como se usa el antirrecoil vale por tres fases la inicial la del medio y la final luego retocamos el lo que se dice el tiempo vale muy importante el tiempo tiene que estar aquí a 3000 y al final a 1000 vale pues ahora esto es un nuevo vídeo chicos espero que dejéis un buen like me pidáis la script vale está en español o sea que ya sabéis es como veis es cuánto trabaja 0 5.0 v la versión v 1.03 que se la quiere descargar en inglés se la puede descargar sin ningún tipo de problema sale mi nombre porque es el que he traducido vale y que sepáis que si lo miráis en el compiler está el nombre de los creadores y demás vale un agracito que tengáis un buen día y nos vemos chicos chao chao y y y